Muy buenos días, jóvenes de la especialidad de mecánica industrial. Es un gusto saludarlo, igual a las personas que lleguen a ver el video. Bendiciones para todos. El tema que veremos es ventajas y desventajas de los sistemas neumáticos e hidráulicos. Bien, en esta clase un servidor mencionará las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas, tanto el neumático como el hidráulico. Por eso es de suma importancia que pongan atención y escuchen muy bien el video para que puedan definir de manera correcta lo que se les pedirá en la actividad siguiente al terminar de escuchar dicho tema. Bien, en la siguiente diapositiva yo les presentaré solamente imágenes relacionadas al tema de ventajas y desventajas. Y pasando a esa otra diapositiva, yo les pondré palabras claves que tienen que ver con dicho tema, tanto de las ventajas y desventajas. ¿Ok? Continuamos. Bien, en las siguientes imágenes hablaré levemente de cada una de ellas. En esta que vemos es una tubería de perforación o sarta de perforación que soportan elevadas presiones y altas temperaturas. ¿Ok? En el siguiente que tenemos aquí, vemos un sistema neumático, el compresor clásico que se maneja. ¿Sí? En la siguiente, cuestión de los equipos, en cuestión de los costos, elevados costos, en cuestión de mantenimiento, etc. ¿Sí? En la siguiente diapositiva, la transmisión de fuerzas por medio de un sistema hidráulico. En el siguiente, la cuestión de... en el sistema neumático es muy ruidoso a comparación del sistema hidráulico. ¿Sí? Aquí también la medición de la presión. ¿Sí? Por medio de un termómetro. ¿Ok? En este, una barrena de perforación, una maquinaria de perforación, de tipo somera. ¿Sí? Perforaciones a pocos metros de profundidad. Y aquí un depósito o tanque de almacenamiento de agua. ¿Sí? Lo que podemos decir como un tinaco también. ¿Bien? En esta cuestión, cuestión, un equipo de perforación, la torre de perforación. ¿Sí? Perforando para obtener el petróleo y todo. Tiene que ver con los sistemas neumáticos también, perdón, e hidráulicos. También se manejan sistemas neumáticos. Ok. Aquí están perforando unas personas, de este lado. Y bien, la cuestión de altas temperaturas, de acuerdo también en los procesos de operación. Ok. Bombas hidráulicas operando. ¿Sí? Para poder distribuir algún tipo de fluido. En este caso, aceites. Ok. Y también un sistema hidráulico aquí, por medio de una bomba. Bien. Y en la siguiente diapositiva que yo mostraré, iré mostrando poco a poco las palabras claves, tanto de ventajas y de desventajas del tema que estamos viendo. ¿Sí? Lo que vamos a empezar a ver en sí. Ok. Bien. Entonces, continuamos. Entonces, les repito que dichas palabras, nos ayudarán a recordar cada una de las ventajas y desventajas de cada sistema. Entonces, empezaré hablando de las ventajas y desventajas de los sistemas neumáticos. ¿Sí? Empiezo con ventajas. Ok. El aire es ilimitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo podemos adquirir de la atmósfera con un equipo, con un compresor. ¿Sí? En la cuestión del almacenaje, ¿sí? Es... Se puede comprimir en acumuladores o tanques y puede ser transportado y utilizarlo siempre. Y podemos renovarlo o adquirirlo por medio de la atmósfera, como decimos. ¿Sí? En la cuestión de temperatura, pues el aire es de cierta manera fiable e incluso a temperaturas extremas. No va a haber ningún riesgo de sobrecalentamiento ni explosión. ¿Sí? También, hablando del sistema neumático, ¿sí? Como ventaja. Por ejemplo, cuando estamos operando con un compresor, ¿sí? Un equipo neumático y se producen escapes de aire a la atmósfera, no son perjudiciales y pueden colocarse en las líneas de depuraciones o ciertos extractores para seguir manteniendo el aire limpio en el proceso de operación. ¿Sí? En la cuestión de los elementos, también hablando de ventajas, el diseño, ¿sí? Y constitución de los elementos es de fácil conexión y de manera simple el poderlo operar. ¿Ok? En la cuestión también de ciertas velocidades que interactúan en estos sistemas, ¿sí? Las velocidades pueden ser muy elevadas en ciertas aplicaciones de herramientas de montaje, por ejemplo, como ciertos atornilladores neumáticos, ciertas llaves, algunos gatos neumáticos también que hay, etc. ¿Ok? En cuestión de regulación, ellas pueden regularse de manera continua y escalonada. ¿A qué se refiere esta cuestión? ¿Sí? En que puede reutilizarse en sí una y otra vez en el sistema, ¿sí? Para elaborar el trabajo que requerimos y puede distribuirse el aire hacia el sistema que nosotros queramos trabajar, ¿sí? O algún dispositivo en sí. Lo podemos regular y mandar a la línea que queramos trabajar en sí. O el tipo de trabajo que queramos realizar. ¿Ok? En cuestión de hablar de sobrecargas, nos referimos a la cuestión de que dicho sistema no se calienta en el proceso de trabajo, ¿sí? Entonces, por esa cuestión no va a haber problema con el sistema, que se sobrecaliente. ¿Ok? En la cuestión de costos, no son tan costosos a la hora de comprarlos e instalarlos. Estos son de manera fácil, de fácil adquisición en sí, ¿sí? Si nos ponemos las pilas y ahorramos algo, podemos poner nuestro propio taller y tener un sistema neumático por medio de un compresor para, por ejemplo, inflar neumáticos. ¿Ok? Bien. Entonces, así, eso es lo que recuerdo ahorita en las ventajas. Vamos a hablar de las desventajas del sistema neumático también. En cuestión de la preparación en el sistema, ¿sí? El preparar el aire comprimido, para ello es necesario eliminar impurezas y humedad previas a su utilización, ¿sí? Conforme nosotros adquirimos el aire de la atmósfera y todo, entra con un poco de agua y un poco de partículas, suciedad. Entonces, en el sistema hay que prever eso para su limpieza. Eso se hace por medio de los filtros. ¿Ok? En la cuestión de obtener el aire, ¿sí? Por medio del compresor, es costoso porque requieres el equipo para poder procesar el aire, ¿no? Y operarlo. En sí. En sí, requieres tener un compresor, ¿sí? Para poder obtener el aire. En cuestión de ruidos, por ejemplo, es molestoso porque el aire que se escapa al momento de estar trabajando a la atmósfera produce ruidos bastante fuertes, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tenemos que usar dispositivos silenciadores, para que no nos moleste tanto al momento de estar operando y trabajando. ¿Ok? En la cuestión de velocidad, aquí también hay un detalle, hay una desventaja. Debido a que el aire es bastante compresible, ¿sí? Bastante compresible. No se obtienen velocidades uniformes en el sistema, tanto en los elementos de trabajo. Y estos sistemas no pueden soportar una carga rígidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aire lo pierde rápidamente en el sistema. Como es muy compresible, ¿sí? No tiene la capacidad de soportar cargas tan elevadas como lo hace el sistema hidráulico. ¿Sí? El sistema hidráulico sí puede soportar toneladas. ¿Ok? Y bueno, en la cuestión de costo, pues podemos determinar que sí es una fuente de energía cara, en la cuestión de costos de la operación, porque tienes que darle mantenimiento constantemente a estos equipos conforme los estés usando, ¿sí? Y al principio también, en la manera de adquirirlo, pues también tienes que desembolsar una cierta parte. ¿Ok? Bien. Entonces, de aquí voy a proseguir yo a hablar de lo que son las ventajas y desventajas, pero ahora del sistema hidráulico. Bien, en las ventajas, hablando del sistema hidráulico, podemos hablar algo de lo que es la regulación. En este caso, las fuerzas que interactúan en dicho sistema se pueden regular de manera continua, ¿sí? Esto quiere decir que el aceite, en dado caso con el que estemos trabajando el sistema hidráulico, lo podemos distribuir a todo el sistema. Y a su vez, esto no genera una sobrecarga. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber riesgos de que el sistema se sobrecaliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fluido, como el aceite, sirve como refrigerante. ¿Ok? En cuestiones de flexibilidad, podemos decir que el aceite se adapta a las tuberías y transmite fuerza como si fuera una barra de acero, ¿sí? Dicho aceite tiene una gran capacidad para soportar grandes toneladas. Eso es a lo que queremos decir. ¿Ok? En cuestión de los elementos del sistema hidráulico, estos son reversibles. ¿Qué quiere decir? Que conforme operan desde un inicio hasta terminar su operación, pueden volver a reiniciar y hacer el ciclo como un sistema cerrado, ¿sí? Y además, estos se pueden frenar en la operación en donde yo requiera parar o hacer algún tipo de mantenimiento en sí. ¿Ok? Son sistemas en sí simples. Podemos decir simplicidad. Y quiere decir que hay pocas piezas en movimientos como las bombas, los motores o los cilindros que están operando en dicho sistema. ¿Ok? También otra ventaja en estos tipos de sistemas es la multiplicación de fuerzas, ¿sí? Quiere decir que la fuerza que tú aplicas desde la entrada hacia la salida, si entra una fuerza en la entrada, pueden salir cinco fuerzas a la salida, ¿sí? Tres, cuatro, dependiendo del trabajo, lo que tú quieras hacer. Esa es una ventaja, ¿sí? En la cuestión del espacio, ocupan menos espacio muchas veces estos que los mismos sistemas neumáticos. ¿Ok? Bueno, depende en donde se esté trabajando, pero generalmente sí es así. ¿Ok? Bueno, hablamos de las desventajas. En cuestión de las desventajas, quiero hacer hincapié en la velocidad. En las cuestiones de la velocidad en el sistema, como se distribuye el aceite, se obtienen bajas velocidades en los actuadores, que son los cilindros con los cuales opera, ¿sí? Ok. En la cuestión de limpieza, por la manipulación de aceites, aparatos y tuberías, y el lugar de la ubicación donde se tienen estas máquinas, hay muy pocas máquinas de este tipo que extremen las medidas de limpieza como se requieren, ¿sí? Por ejemplo, en equipos de perforación están a la intemperie todo, al sol, a la lluvia, entonces, este, pues no van a estar siempre limpios como debería de ser, ¿no? Por la alta exigencia del trabajo y uso rudo que se tienen ahí, ¿ok? Alta presión, si se manejan altas presiones, entonces tenemos que darle un buen mantenimiento cuando lo requiera, ¿ok? En la cuestión de costo, las bombas, los motores, las válvulas, servoválvulas, etc. Todos los elementos en sí son caros de estos tipos de sistemas, ¿ok? Entonces, esas son desventajas de las cuales estamos hablando nosotros. Bien, y en sí de todo lo que acabo de mencionar de ventajas y desventajas, espero que se haya entendido un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, este, de todo lo que yo he mencionado, vamos a pasar prácticamente a la actividad, a la tarea que les dejo para esta sesión, para esta pequeña clase, ¿sí? Ok, entonces, como actividad número uno, de acuerdo a lo explicado por un servidor, para entender mejor acerca del tema de ventajas y desventajas, escribir una lista de ventajas y desventajas que se mencionaron hace unos momentos en el video. Aquí les pongo sistemas neumáticos, van a poner en su libreta ventajas de los sistemas neumáticos y desventajas de los sistemas neumáticos. Hay que acordarse que para eso se apoyan con las palabras claves que yo les dejé anteriormente y se las voy a poner más adelantito, ¿sí? Ok, entonces también en sistemas hidráulicos, tanto las ventajas y las desventajas, por favor. Esa es la tarea que queda y este, paso a la siguiente diapositiva, donde están otra vez todos los, todas las palabras claves acerca del tema de ventajas y desventajas. Muy bien. Ok, este, en sí, chicos, eso es todo por esta sesión. Espero que se haya entendido un poquito todo lo que mencioné, así brevemente. Y este, cualquier duda, pueden contactarme al grupo de WhatsApp. Entonces, este, ahí estamos en contacto. Gracias por ver este video. Y esa es la actividad por hora. Nos vemos en estos días, ¿sí? Bendiciones a todos, también a los que ven el video. Un gusto saludarlos. Ok. Gracias. 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 Gracias.